1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, medio giro, 1, 2, 3, zapatés a la media, va, 1, 2, 3, 5, 6, 7, medio giro, Estamos, y digo estamos porque con Beto nos hemos enganchado, ensayando el gato para el 25 de mayo, en la querida escuela Intendente Grimberg, con permiso de la vicedirectora, firmando estos gauchos y estas chinas, del querido barrio Colinas de Carlos Paz. Y en lugar del sol de mayo, tenemos una formación de nubes, mamatus, que nos crean el marco adecuado. Recién terminamos la entrevista con la vicedirectora a raíz de los saqueos, nos queremos ir con una imagen linda de la escuela Colinas, de la escuela Grimberg de barrio Colinas. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!